Recibimos ahora unos colaboradores que no viven en este mundo porque viven en el mundo del cine. Cristina Teba y Jesús Palacios. Bueno, se ha caído la responsabilidad de debatir con Ana y con Pepe que es un estreno palomitero y que no. Y yo mientras voy a buscar el pinganillo que se me ha caído. ¿Dónde está la línea que se para el palomitero del iraní? Para mí depende básicamente del sonido envolvente. Si el sonido te acompaña, si en la película hay mucha explosión y tal, está permitido. O sea, yo estoy con Ana, a mí no me molestan las palomitas, me molesta el ruido de las palomitas. Pero yo soy muy radical, yo prohibía que la gente entrara a la sala una vez empezaba la peli. Así os lo digo. Ya está. Yo considero que las palomitas es un elemento sentimental y generacional. Yo creo que las palomitas tienen una edad y luego ya no estás en edad de comer palomitas y punto. Entonces, bueno, yo no puedo disociar la palomita de mi educación sentimental cinematográfica porque era más que comer en el cine. O sea, yo alguna de mis primeras relaciones emocionales las he tenido con palomitas entre medias. Y es un recuerdo para ti. Claro, claro. Tenían una función erótico-festiva. A ver, sesión continua. Es imprescindible. Dos películas, una película muy larga, partida por la mitad. Yo he estado con tartera, gente comiendo, pero con cuchillo y tenedor y fumando en el cine. O sea, es verdad que eso no es deseable. Es que el dinero en la casa. Y no estoy diciendo que sea deseable. Lo que digo es que quien quiera seguir comiendo palomitas en el cine, que tengan cines para ello, ¿no? Claro, claro. Que tengamos, que tengamos. Había un cine, había un cine Madrid, el cine Galileo, que se podían quitar los brazos y la gente en la parte de arriba quitaba tres o cuatro brazos y tenía ya su nidito de amor. Ya, sí. Eso era bonito. A ver, pues yo no estoy de acuerdo contigo, Raquel, y mira que me cuesta decirte esto. Porque pasa una cosa. Pasa una cosa. No depende tanto de comer o no palomitas como de la educación de la gente. Porque tú puedes tener un cine donde está prohibido comer palomitas, pero hay gente que se saca un caramelo con el papelito. O come patatas fritas. O come patatas fritas. O se quita las zapatillas que no se las ha cambiado de la trance. Bueno, en 50 sombras... Que también te puede pasar. En 50 sombras más oscuras no estaban encontrando pepinos ya. No, no, no. Esa broma que hay imágenes. Pero a ver, Cristina, siempre me sorprende. Eso es leyenda urbana. A mí Cristina siempre me sorprende. Estaban encontrando pepinos en el cine. Pepinos, pero de este calibre. No pepinillos. No banderillitas. ¿Cuál es el calibre, Cris? De este calibre. Muy bien. Calibre, pepino, te va. Es que no sé, ahora si coger el pepino. No, no, no. O la vida extraterrestre. La vida extraterrestre, ¿no? Busquemos ese documento. Vamos a hablar de live, ¿no? A hablar de live. ¿Es palomitera? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tenemos estrenos no palomiteros? Sí, por supuesto. Bueno, pues esto quiere decir que os tenéis que quedar todos. Hasta ahora en live. Ahora volvemos. Y seguimos en live. No sé si exactamente ciencia ficción, pero mañana presentas en el Festival de las Palmas la noche más freak. ¿En qué va a consistir? Pues mira, la noche más freak es el lado más gamberro del Festival de las Palmas, que está ahora mismo en su 17 edición. Estamos inmersos en él todavía y volvemos a él. Y mañana, precisamente, a partir de las 11 y cuarto de la noche, pues ofrecemos tres largometrajes y cuatro cortometrajes de lo mejor y más loco del cine fantástico, de terror y extraño. Películas de sirenas asesinas musicales, animación. Y además, este año, precisamente, hemos estado dedicando y seguimos todavía a lo largo del Festival un ciclo a la ciencia ficción que se llama No Future, porque precisamente se fundamenta en eso, en que la ciencia ficción actual ya no habla del futuro, sino que habla, como en realidad siempre ha hablado la buena ciencia ficción, habla de nuestro presente y de lo que pasa con él. Y hubiéramos querido poner Órbita 9, pero se estrenaba ya y no tenía ningún sentido. ¿Y hay algún futuro alegre o son todos distópicos? Bueno, son más bien todos distópicos. Cuesta mucho alegrarse por las perspectivas del futuro que hay en la actualidad. Aunque sí que hemos puesto alguna película como Cosmodrama, que es un poco más bonita visualmente, más divertida, pero en general son todas bastante blazeranerianas, para decirlo... No nos lo ponen fácil con el presente que tenemos. Es que hay que estar un poco más felices, sobre todo hoy que nos vamos de vacaciones. Bueno, vamos a hacer una cosa con los estrenos, si os parece. Como son tan diferentes, vais a tener que elegir hoy. Vale. Vuestro favorito. Como lo de los palomitas... Ah, hay que decir la verdad. Como nota. Vamos a arrancar con Rosalind Blum. Sí, esta es una película bonita. Estuvimos en el Instituto Francés de Madrid esta semana hablando con el director, con Julien Rappenot, que además de ser un tipo muy simpático, es el hijo del mítico director de Cirano de Bergerac, de Jean-Paul Rappenot. Y es muy curioso porque él hasta ahora se había dedicado a escribir guiones de cine, hasta que descubrió la novela gráfica de Camille Jourdi, se sintió fascinado, le cautivó la historia y sintió que tenía que dirigirla. ¿Por qué? Pues esto nos lo cuenta mucho mejor él, porque además las cosas en francés suenan mucho mejor. Julián, tengo que confesarte que no tenía ni idea cuando ve la película que estaba basada en un cómic. Sí, es un excelente cómic que ha hecho Camille Jourdi y realmente fue un flechazo cuando lo leí. Entonces tenemos a Vincent, este treintañero, completamente acomodado con su vida, no tiene grandes ambiciones ni tampoco grandes satisfacciones. Tenemos a Odd, esta chica de veintitantos que no sabe qué hacer con su vida, y a Rosalie, una mujer ya adulta, que no se acaba de curar de lo que le ha sucedido en el pasado. Creo que me han tocado, que realmente me han emocionado los tres personajes principales y que adaptando el cómic he metido un poquito de mí mismo en cada uno y en cada historia. Julián, y también destaca la estructura de la película, es un tríptico, tenemos tres personajes, tres perspectivas, pero la historia siempre avanza. Es un principio narrativo que ya está en el cómic de Camille Jourdi y me pareció muy interesante poder explotarlo a nivel cinematográfico. Los personajes se van revelando los unos a los otros al mismo tiempo que la película se va revelando al espectador. Las dos cosas van pasando al mismo tiempo. Un director francés mítico, no sé si lo conoce, Jean-Paul Gapenot, que cuando le preguntan por los recuerdos de Cirano de Vergérat, él siempre dice la historia de una amistad con Gerard Depardieu. ¿Qué recuerdos cree que va a conservar de su ópera prima? Jean-Paul, c'est mon père. Sí, le conozco. Jean-Paul es mi padre, un poquito le conozco. Creo que lo que voy a recordar es sobre todo ese espíritu de calor que hemos tenido durante el rodaje. Esas semanas en esa pequeña ciudad de provincia es lo que me voy a llevar en el corazón. Bueno, es que todo el mundo le pregunta. Es una feel good movie, ¿no? Lo que dicen los anglosajones. Le dicen, no era mi intención, pero la gente se me acerca después de verla y es una peli que hace bien. Y con ese abanico de personajes es raro no identificarnos. Yo creo que es una peli para disfrutarla. Bonita, agradable y... Irrecomendable. Sí, sí. Y sin palomitas a ser posible. Sin palomitas a ser posible. Vale, hablamos de una que tiene pinta de bastante palomitera, que es Life, porque Ana quiere otras opciones. Esta me gusta, esta me gusta. Sí, es el thriller de terror espacial y básicamente la historia son estos seis científicos en una estación espacial internacional tienen que recoger una muestra de vida que les llega de Marte. Entonces ellos la recogen, la analizan, la estudian, ven cómo evoluciona. Entonces, según vamos conociendo más cosas de esa formita de vida que empieza siendo una célula, pues va aumentando la tensión. Como está inspirada en la Estación Espacial Internacional, de verdad, pues esto es como el chiste. Hay un japonés, una rusa, un norteamericano... Pero bueno, los más famosos son Jake Gyllenhaal, que además le rinde homenaje a su abuelo, que era doctor, porque él es el director de la tripulación. Y Ryan Reynolds, que coincide con los guionistas de Deadpool y con el director con Daniel Espinosa. ¿Y os seduce ese punto de partida? Lo de vida extraterrestre que luego se vuelve contra mí? O ya con alguien... A mí me suena a tener hijos eso. Me suena a una pequeña célula que luego va creciendo y crece la tensión. Alguien era madre también. Sí, claro. Esta la ve un poco la amenaza de Andrómeda en el espacio. Me recuerda un poco ese tono tan frío, científico, realista, y la amenaza que va cada vez a más, cada vez mayor, pero siempre dentro de una verosimilitud científica. Sí, a mí me encanta porque es muy cruel con los personajes. Va saco, aquí no hay una teniente Ripley que va a salvarnos. Aquí van a saco, prepárate, porque... Solo que va a quedar uno, como siempre. Queda uno. Queda uno o dos. Y el ninguno. O ninguno. ¿Cómo? ¿Esto cómo existe? Técnicamente sí que merece la pena ir a verla, porque el rodaje ha sido muy difícil. Sí, bueno, lo primero, la estación espacial la han construido en un set. O sea, es totalmente real, no hay nada hecho por ordenador. Y después los actores están en todas las secuencias gravedad cero. Estuvieron todo el rodaje colgados con arneses y cables y para eso recurrieron al equipo de Marte, de Interestelar y de Gravity. La verdad que el director es un buen director. Él se descubrió con dinero fácil, con aquella Easy Money, una película suica policíaca excelente, de la que hizo luego una secuela. Y claro, de ahí ya el salto a Hollywood era inevitable. Bueno, pues hay razones para ir a verla, ¿eh? Yo me apunto. Bueno, pero hay otra que además estaba en la lista de los Oscars, entonces no sé si la habrás visto, Jesús, que es un documental. Bueno, hay que ponerse serios porque estáis todo el rato con películas de ciencia ficción, de monstruos, de no sé qué, intentando quitarme mi espacio mental. Menos mal que estás tú aquí para que hablemos de buen cine. Exactamente, menos mal que estoy yo aquí para hablar nada de tonterías futuristas, sino de un documental maravilloso. Bueno, de monstruos sí, pero de los humanos, me temo. No, me estoy refiriendo a I'm Not Your Negro, el fantástico documental que, por cierto, participa en el Festival de las Palmas en la sección oficial y tiene muchas posibilidades de ser una de las triunfadoras, acerca de James Baldwin, el gran intelectual y escritor homosexual negro, que intentó escribir en un momento determinado un libro sobre la amistad que le unió a tres personajes del movimiento de liberación de los derechos civiles de los negros tan importantes como Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King, que tenían en común algo muy triste, y es que los tres fueron brutalmente asesinados. Y él los conoció, intentó escribir este libro, viajó de nuevo por Estados Unidos, se lo había vivido mucho tiempo en Francia, pero volvió a Estados Unidos a reencontrar sus raíces africanas, sus raíces negras, afroamericanas, para encontrarse, bueno, y para mostrar un verdadero infierno. ¿No le pasa, no te parece, Pepe, como a Zertínz, que tienen una base documental de archivo, de imagen de archivo espectacular? Es impresionante. Hay imágenes, como estáis viendo, de las manifestaciones reprimidas brutalmente en los años 60 en todo Estados Unidos. Realmente es un país que estuvo, y me temo que vuelve a estar en gran medida, y eso lo refleja muy bien el documental, en una guerra civil perpetua. Hay una frase maravillosa de Baldwin en la película y en su obra, en la que él dice, la historia de los negros en Estados Unidos es la historia de Estados Unidos, y no es una historia bonita. Yo creo que hay que completar el visionado de todos los documentales que se presentaron a la categoría, pero sobre todo estos tres, American Crime Story, que está además en la plataforma, Zertínz, y este, porque te da una visión, yo creo, muy completa de muchas cosas que han pasado en los últimos 30 años. Zertínz era... Te va a encantar. Aquí además tenemos a Samuel L. Jackson de narrador. De narrador, sí, sí, que estuvo en los Oscars. Zertínz era de Abadu Arnai, de la directora de Selma, además. Sí, sí, está todo muy conectado. Y fue una categoría que, mira, al final ganó American Crime, que es la menos... Sí, la menos comprometida. ...tan largo, que es casi una serie. Sí. Pero bueno, yo creo que merece la pena verlas todas. Sí, totalmente. Bueno, os voy a pedir que elijáis ya, porque luego voy a pedir cine en casa, pero de lo que hemos visto... Yo es que quiero dos, yo quiero live y quiero año negro. ¿Vas a ver esas dos? Voy a ver las dos. Una con palomitas y otra no. Voy a ver sin palomitas. Me voy a arrancar la lengua antes de entrar. Vas a ver con palomitas I'm not your negro y sin palomitas a la ciencia ficción, hombre. Ana, yo me voy a quedar con la francesa, que se llamaba, ¿cómo? Rosalie Bloom. Pues eso, sí, es que es Rosalie Bloom. Rosalie Bloom. Y para los que no tengan un cine cerca en estas vacaciones, dadme dos títulos. Venga, Café Society, la última de Jenny Allen. Y El hombre de las mil caras, la maravillosa recreación del caso Paesa, que dirigió Alberto Rodríguez con Eduard Fernández. ¡Suscríbete al canal!